Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Cucha. Entender para poder decidir. La tercera ola está a las puertas de nuestra comunidad y para mitigar su impacto, el gobierno anunciará mañana nuevas medidas que entrarán en vigor la medianoche del jueves. ¿Qué tal? Buenas noches. Era un secreto a voces que tras las navidades endurecerían las restricciones. Ahora falta por conocer en qué ámbitos se aplicarán. Afectarán a las reuniones sociales, a la hostelería, preguntas que llevan a la incertidumbre entre la ciudadanía. Lo veo bien siempre que sea por la salud. Sí, lo veo que si hay que frenar de alguna manera es de eso. No se puede frenar de otra. Pase un verano y pasa ahora. No sabemos eso, si nos van a cerrar interiores, nos van a restringir horario. Más afuera evidentemente no nos pueden restringir. Pues 2021 comienza como terminó 2020 con anuncios de cancelaciones. Hoy hemos conocido que en marzo no habrá cavieradas. La iglesia navarra decide suspender la peregrinación ante la situación sanitaria. Navarra sigue con temperaturas heladoras tras el paso de Filomena. La nieve acumulada ha llegado a provocar avalanchas como esta en el norte de nuestra comunidad, donde el termómetro no ha superado los 10 grados. Además, continúan los trabajos para despejar calzadas y aceras de placas de hielo que se han formado tras las nevadas. Concluye el Festival Santas Pascuas, que ha llevado en las últimas semanas la mejor música a los escenarios de Pamplona y Tudela. Más de 5.000 espectadores la han disfrutado en vivo y en directo. Están viendo en pantalla la evolución de los contagios en los últimos días en Navarra. El ascenso tras las Navidades se percibe de manera clara desde la víspera de Reyes. El 5 de enero, tras llegar el pico, los 182 casos el día 8. Estamos muy lejos de los valores previos a las Navidades. Fíjense, el 21 de diciembre se detectaban 57 casos en Navarra, frente a los 162 que se han registrado en el último día. Después de las celebraciones de Navidad, Navarra ha doblado prácticamente los casos de coronavirus. La comunidad foral se encuentra de nuevo en nivel de riesgo muy alto en la tabla de alertas. Hay cuatro indicadores que contribuyen a ello, entre ellos la incidencia acumulada en los últimos 14 días, que es de algo más de 290, sobrepasando los 250 que marcan el límite. Y la incidencia acumulada a siete días también supera el límite de 125, situándose en Navarra en 166,46. Hay otros indicadores que se sitúan en riesgo bajo, como la trazabilidad. La ocupación de camas de hospital y de camas de UCI suponen riesgo medio. Los pacientes en la UCI continúan por debajo de 20 desde hace tres semanas. La situación hospitalaria, por tanto, no es del todo mala, pero el aumento de los casos en Navarra sí que preocupa a los responsables sanitarios. Con este escenario y para tratar de mitigar el impacto de las fiestas, el Gobierno de Navarra anunciará mañana nuevas restricciones, aunque el Ejecutivo todavía no ha detallado a qué ámbitos afectarán. Podría ser a la hostelería, foros u horarios. La presidenta Chivite se ha remitido a la comparecencia de mañana. Seguimos todos los días los indicadores y en función de la situación epidemiológica. Hay valores que nos dicen que estamos en una situación extrema, hay otros valores que nos dicen que estamos en una situación media, por lo tanto, la consejera mañana en rueda de prensa adelantará cuáles son las medidas. Pero, como digo, monitorizamos día a día y día a día vamos tomando decisiones. A la espera de esta rueda de prensa, que tendrá lugar mañana a mediodía, la incertidumbre se ha instalado en la calle. Ante la llegada inminente de la tercera ola y el repunte de casos, Navarra estudia nuevas restricciones, sigue en riesgo alto y en el punto de mira están limitaciones como las reuniones en el ámbito privado, también aforos y la hostelería, que vive estos momentos con mucha incertidumbre. Sabemos eso, si nos van a cerrar interiores, nos van a restringir horario, más aforo evidentemente no nos pueden restringir. Crece la incidencia acumulada de casos positivos y el sector de la hostelería siente que se le sigue criminalizando. Y nos van a volver a castigar a nosotros. Si de normal enero y febrero todos los años son malos, este año va a ser horroroso. Insisten en que no son un foco de contagio y que el comportamiento tanto de hosteleros como de clientes es ejemplar. Sí, yo creo que sí. La verdad que la gente con el tema de las mascarillas está siendo más consciente de consumir, ponerse la mascarilla. Entre flexibilizar medidas o endurecer restricciones, Navarra se decanta por lo segundo. Me imagino que se debe ver a los excesos que hemos hecho. Entonces es normal que nos restringan, claro está. Porque la verdad es que nos estamos pasando mucho, mucho. En el foco están las limitaciones de reuniones sociales en el ámbito privado. Nos juntamos más en grupo o lo que sea, o hacemos actividades que son grupales y todo, y pues lo de la mascarilla y eso, pues nos lo saltamos un poco. Un foco donde se infecte la gente, pues hay que cerrar mientras esto no se pueda controlar. No queda otra, es mucha pena, pero no queda otra. El cierre perimetral es un motivo de indignación. Va a ser la Villa Vesa, habla un montón de gente, va a ser el metro, habla un montón de gente. Si yo voy a ir a una segunda venda, voy a estar sola, voy a estar con nadie. Eso no puedo. La ciudadanía Navarra con resignación acepta la situación. Pues yo lo veo bien siempre que sea por la salud. Sí lo veo, que si hay que frenar de alguna manera es de esa. No se puede frenar de otra. Porque eso tenía que haber sido antes de Navidad y toda la Navidad tenía que haber sido las restricciones, no ahora. Pasó en verano y pasa ahora. Esperemos que a la tercera vaya la vencida. El ministro Illa respalda el endurecimiento de las medidas que están aplicando las comunidades autónomas y advierte de que las próximas semanas serán duras, por lo que hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva. Hemos de esperar unas semanas de crecimiento. Vienen, por tanto, semanas muy duras. Viene un mes de enero muy complicado. Ya sabemos cómo hay que doblegar el crecimiento de casos. Ya lo hicimos en la segunda ola con la estrategia que tenemos vigente. Y en esos momentos no contemplamos ninguna medida adicional de confinamiento domiciliario. Lo que contemplamos es aplicar las medidas que nos dieron resultado y nos dieron éxito para doblegar la segunda ola cuando la tuvimos en nuestro país. Insisto, ya las comunidades autónomas están tomando estas medidas que tienen que respetarse y seguirse por parte de todos los ciudadanos españoles. Pues mañana, como decimos, saldremos de dudas sobre esas medidas en Navarra. Vamos a ver el resto de datos de la jornada. La tasa de positividad baja hasta el 8,4% después de realizarse casi 2.000 pruebas. Un hombre de 82 años ha fallecido con coronavirus. En las UCI se encuentran ingresados 15 pacientes. Es uno menos que ayer. Aumentan los contagios y se detectan nuevos brotes en algunos centros. Después de que ayer el gobierno informara de uno en el Hospital San Juan de Dios en Tudela, una veintena de afectados, hoy Derechos Sociales ha notificado otro con 17 casos confirmados en la residencia de Ibañeta, en Erro. Estos últimos usuarios recibieron la vacuna el pasado día 5, pero todavía no han alcanzado la respuesta inmunitaria que se comienza a desarrollar en 15 días y que se completa tras la administración de la segunda dosis. Por eso el Ejecutivo ha pedido que se extremen las precauciones en las visitas a las residencias. Por cierto, que Salud prevé terminar el proceso completo de vacunación en las residencias el próximo 12 de febrero. La tercera ola es ya una realidad, aunque nuestra comunidad todavía no está acuciando sus efectos. A la espera de su llegada, los expertos piden un esfuerzo para agilizar la vacunación. España ya está inmersa en la tercera ola de la pandemia, que llegará a Navarra en los próximos días. Es evidente. El caso en España es muy claro. Incluso hay más incidencias en algunas zonas que la que hubo en la segunda ola. En Navarra creo que va a ser lo mismo en días. Hay un poquito de desfase, pero llegaremos casi seguro. Los expertos coinciden en que para frenarla es necesario actualizar las restricciones sin llegar al confinamiento domiciliario. Tiene que ser la última medida, de verdad. Hay que extremar las medidas de precaución que ya conocemos. Ser mucho más estrictos en nuestro comportamiento individual, cada uno de nosotros. Y seguir vacunando. Acelerar para conseguir pronto esa inmunidad de rebaño tan ansiada que nos proteja en mayor medida. Soy optimista. Desde luego yo iría a poner toda la carne en el asador, no descuidar ningún detalle para alcanzar la máxima cobertura cuanto antes. A ello ayudarán las dosis de la vacuna de Moderna. Más de 35.000 han llegado ya a España para su reparto entre las comunidades autónomas. Casi 6.600 personas han sido ya vacunadas en Navarra y hoy mismo se prevé administrar dosis a 900 más. Y debido a la pandemia noticia que hemos conocido esta mañana, no habrá javieradas previstas para marzo de este 2021. El arzobispado anuncia que no se celebrarán las tradicionales misas en la explanada. No obstante, se mantienen en Javier las celebraciones propias de la Novena de la Gracia del 4 al 12 de marzo con aforo limitado en cumplimiento de la normativa vigente en el momento. El año pasado sí pudo celebrarse la primera javierada el fin de semana del 7 y 8 de marzo. La segunda fue suspendida en vísperas de la declaración del estado de alarma. No ha habido acuerdo en el acto de conciliación celebrado hoy entre Vox y el portavoz socialista en el Parlamento. La formación de Abascal reclamaba a Ramón Alzorrit 10.000 euros por supuestas injurias y calumnias al equiparar las actuaciones del partido con los incidentes de jóvenes radicales en Pamplona. El juez abrirá ahora un proceso judicial. No nos hemos retractado las palabras porque han manipulado lo que yo dije. Lo que yo dije en definitiva es que es un partido que ataca los derechos y libertades en este país. Es evidente que ellos han intentado mediante este acto tener una relevancia política en Navarra que los ciudadanos y ciudadanas de Navarra no les han otorgado. Lo que ven son los efectos de una avalancha de placas de nieve en el monte Mendieber, montañas que supera los 1.000 metros de altitud. Como ven, el manto blanco supera el metro y medio de espesor. La zona norte de la comunidad foral sigue en riesgo notable en todas las orientaciones por posibles desprendimientos de nieve. Los bomberos de Navarra piden no bajar la guardia. Además de esta, han reportado otra avalancha en Oscandía. Navarra ha superado el envite de Filomena. A pesar de que en algunos puntos del país esta borrasca de aire frío sigue haciendo estragos, en la comunidad foral se respira tranquilidad en las carreteras excepto en algunas comarcales de la zona norte, donde la acumulación de nieve ha obligado a estrechar carriles, cortar algunos tramos y usar cadenas. A destajo y sin descanso, así trabajan los operarios de las palas quitanieves, especialmente en la zona norte de la comunidad foral. Continúan eliminando los montones de nieve que se acumulan en las carreteras comarcales. En muchos casos, el grosor del manto blanco supera los dos metros de espesor. Estos ventisqueros se acumulan por tramos en función de cómo sople el viento. Este en concreto, situado en el kilómetro 12 de la carretera NA6000 que une Chava, Coiz y Campanas, tiene una longitud de 500 metros. Este tramo está abierto al tráfico y se puede circular con precaución ante el estrechamiento de la calzada por la nieve. Además, la carretera comarcal que une Meano y Álava está cortada a partir del kilómetro cero, también por ventisqueros. Asimismo, como todos los años, la carretera de carácter local NA2012, Ocha Gavia e Irati, permanece sin servicio de viabilidad invernal desde el kilómetro 7 por nieve en la calzada. Misma situación se repite en la NA2011 que une Salazar con Francia. Las montañas navarras que superan los mil metros de altitud están en riesgo notable porque se pueden producir avalanchas de nieve en cualquier orientación, como ha ocurrido en el monte Mendieder. Pese a estos pequeños contratiempos, Navarra ha recuperado prácticamente en su totalidad el pulso tras el paso de Filomena. En el sur de la comunidad, por la mañana se ha esparcido sal en los accesos a colegios y centros de salud para evitar la acumulación de hielo. Una imagen que dista mucho de lo que está ocurriendo en otros puntos del país, con árboles caídos, coches siniestrados y bajada extrema del mercurio. En Navarra, las temperaturas se esperan que sigan en aumento. En Pamplona no ha habido incidencias reseñables. Hoy el propio alcalde de la ciudad ha destacado el dispositivo. Ha funcionado bien porque, dice, la Nevada no ha sido tan grande como la de otras zonas. Si hubiera caído la de Madrid o la de otros lugares donde ha habido mayores problemas, pues también hubiéramos tenido nosotros muchos problemas. Es decir, tú preparas un dispositivo y luego, en función de las circunstancias, ese dispositivo funciona mejor o peor. Y este ha funcionado muy bien porque, afortunadamente, la Nevada se ha quedado en una Nevada aceptable. Pues precisamente UPN Tudela criticaba con este mensaje en Twitter a la presidenta Chivite tras las intensas nevadas que registraba la capital de La Ribera este fin de semana. La formación regionalista feaba a Chivite no haber contactado con el alcalde Alejandro Toquero para interesarse por la situación de la ciudad tras el temporal. Hoy Chivite ha respondido que es una reacción infantil. Bueno, pues si esto es todo lo que tiene que decir UPN de la gestión del Finovena, es que lo hemos hecho muy bien. Yo creo que ha sido una gestión perfecta, perfectamente coordinada. Incluso el propio alcalde de Tudela forma parte del CAO. Ha estado en todas las reuniones que se han hecho, por lo tanto, me parece una crítica bastante infantil. Detenido el presunto autor del robo de contenedores en La Rioja. La Guardia Civil ha detenido al hombre de 43 años que en menos de dos meses llegó a sustraer cuatro contenedores marítimos y tres casetas de obra, lo que suma un total de 30.000 euros. Es investigado como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza y de dos delitos de estafa. De hecho, una de las casetas y contenedores fueron vendidos mediante el engaño a una persona en Tudela. El hermano del presunto culpable también está siendo investigado por participar en esos robos. Y fíjense, una mujer ha resultado herida grave tras ser atacada por este perro en Mendavia. La víctima estaba dando un paseo con su mascota cuando fue sorprendida por este can de grandes dimensiones que cuidaba de un rebaño de ovejas. Las heridas requirieron intervención quirúrgica y más de 100 puntos de sutura. Los agentes del Grupo de Investigación Medioambiental de la Policía Foral han imputado al dueño un vecino de Mendavia de 64 años como posible autor de un delito de lesiones por imprudencias cometidas por su perro. Uno de los retos del siglo XXI que además ha acrecentado esta pandemia es el de la soledad de las personas mayores. En Pamplona, el Ayuntamiento, Fundación La Caixa y Fundación CAN colaboran en un proyecto para transformar estas situaciones. En Pamplona, las personas de más de 65 años representan al 22% de la población y un 23% de ellas viven solas. El barrio con mayor sobreenvejecimiento es el de San Juan. Aquí se va a poner en marcha un proyecto en el que colaboran el Ayuntamiento, Fundación La Caixa y Fundación CAN. Trabajaremos en las distintas áreas para acompañarle en este proceso de vivir la soledad de otra manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? En cada persona sea diferente. Un programa que el consistorio quiere expandir a otros barrios. Hay también una iniciativa ya en marcha para poder aplicar también un proyecto similar en Santa María la Real. Siempre acompañados es un programa ya en marcha en otros puntos del país. Queremos impulsar el bienestar de las personas mayores y que sientan parte activa de una sociedad que también se compromete con ellas. Un problema en el que debemos implicarnos toda la sociedad y conseguir que las personas mayores no se sientan al margen. En 2020, el Centro de Atención a Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Pamplona atendió a una media de 31 personas al día y todo teniendo en cuenta que durante la pandemia se ha reducido su capacidad para evitar contagios. Entre los usuarios, personas que nunca habían solicitado ayuda en el centro, pero que lo han hecho tras quedarse sin empleo a causa de la crisis sanitaria. En la actualidad, el consistorio da cobijo a 78, de los cuales 42 se encuentran en el Centro de Atención a Personas sin Hogar de Trinitarios y 36 en el albergue Jesús y María. Hemos pasado de atender una media de 30 personas o 40 como mucho en ola de frío a lo que hemos tenido hoy esta noche entre los dos albergues, que eran 78 personas. La preocupación del Ayuntamiento es que nadie se quede fuera, es acoger a toda la persona que lo necesite. También podemos decir que no ha habido ni un caso de COVID en ninguno de los albergues hasta la fecha. Reforzar los vínculos existentes entre Navarra y Filipinas para impulsar la internacionalización de nuestra comunidad. Es el trabajo que realiza la Asociación Navarra-Filipinas y que esta tarde han llevado al Parlamento. En 2021 se cumplen 500 años del inicio de un intenso vínculo entre Navarra y Filipinas. Una relación que comienza con la llegada de la expedición, capitaneada por el marino Sebastián Elcano a las islas y que se ha consolidado a lo largo de los siglos. La primera embarcación que llegó allá para conquistar Filipinas con López de Gazpi, ya iba un navarro, Díaz de Rada, un misionero agustino. Y desde ese momento han sido muchos los navarros que viajaron a Filipinas y que vivieron allí. Desde entonces, ambos territorios han tejido unos mimbres comunes en importantes aspectos de la cultura o la economía. Y su fomento es uno de los objetivos de la Asociación Navarra-Filipinas. Más de 23 localidades que tienen nombres navarras. Hay cuatro ciudades que llevan el nombre de Pamplona, tres ciudades que llevan el nombre de Tudela, dos que llevan el nombre de Corella. Esta relación también se traslada al lenguaje. De hecho, filipino y castellano comparten unas 15.000 palabras. Puntos en común que convierten al país asiático en un territorio propicio para impulsar el plan de internacionalización de nuestra comunidad que comienza este año. Un país que representa una oportunidad económica para Navarra es también una puerta perfecta para desarrollar relaciones comerciales en todo Asia. El proyecto de desarrollo en Filipinas que se llama Build, 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 que es una apuesta por la inversión pública para construir infraestructuras, está muy alineado con nuestra estrategia S3 y también con el plan Reactivar Navarra. Filipinas está apostando por tener un sistema público universal de salud como el nuestro y podemos ayudarles a que lo consigan más rápidamente. El objetivo es reforzar ese vínculo para que los beneficios repercutan en ambas culturas a priori diferentes, pero que comparten más de lo que parece. El 2021 también es año Jacobeo y con ese motivo nuestra comunidad ha concretado un programa con más de 40 propuestas culturales y turísticas. Se trata, por ejemplo, de conciertos, acciones y encuentros para promocionar el Camino de Santiago a su paso por nuestra comunidad, reforzar la figura de Navarra como puerta del camino y que incluye en la edición de soportes promocionales online o la elaboración de rutas deportivas. Además, Navarra ha colaborado en la producción audiovisual de la serie Tres Caminos que se estrenará próximamente. Un año Jacobeo que llega en mitad de la pandemia y que se ha extendido por este motivo hasta 2022 para que las actividades se desarrollen sin aglomeraciones. ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel o en Elena o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión. Para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. A falta de conocer mañana las nuevas restricciones como les hemos contado en este informativo y se ha prorrogado las ya conocidas en materia deportiva. Anoche les mostrábamos como el fútbol regional se concentraba para pedir una fecha de vuelta a la competición. Sin embargo, esta no se va a producir. De momento, puesto que el Instituto Navarro de Deporte prorroga sin edíe las actuales restricciones en una resolución publicada hoy, pues este martes finalizaba el plazo de la última. Es por tanto una prórroga a expensas de lo que decida mañana el Departamento de Salud. Con lo que en los próximos días se actualizará la situación del deporte navarro teniendo en cuenta las novedades. De momento siguen paralizadas las competiciones regionales a expensas de las nuevas medidas del Ejecutivo. Sí que podrán seguir compitiendo los equipos de categorías nacionales bajo la tutela de las federaciones españolas, así como los deportistas de alto nivel y rendimiento que participen en concentraciones preparatorias de competiciones oficiales. Osasuna ya tiene a su primer refuerzo invernal. Se trata de Manu Sánchez, que llega a Pamplona hasta junio procedente del Atlético de Madrid para cubrir la única posición con la que Arrasate solo contaba con un futbolista específico como Juan Cruz. Tiene 20 años y los navarros ya quisieron traerlo en verano. Ya en verano estuve a punto de venir. Al final no pude, pero por fin he podido conseguir mi objetivo de venir aquí para ayudar al equipo. Me defino como un lateral de toque, que suele atacar bastante, pero que tampoco suele olvidar su espalda porque al final un defensa lo que tiene que hacer es defender, un lateral. La plantilla de Osasuna Magna se ha sometido a la segunda prueba PCR tras el positivo detectado el pasado 3 de enero, lo que les obligó a confinarse. Un aislamiento que, si no hay más casos, finaliza mañana. Así ha tenido que entrenar Sota en la última semana, vía telemática, bajo la atenta mirada de Imanola Regui. Este miércoles finaliza el periodo de confinamiento del plantel tras el positivo registrado a la vuelta de las vacaciones de Navidad por parte de uno de sus integrantes. Está claro que no es agradable, pero bueno, tampoco es nada que no hayamos pasado ya, que fue más largo cuando estuvimos todos confinados y pensar que hay cosas peores y que gracias a Dios no ha sido nada grave. Una situación que obligó a suspender el derbi Navarro con el que arrancaba 2021, pero lo hizo después de que la Federación obligara a Sota a comenzar su desplazamiento a Tudela sin saber si había más positivos, con lo que ello conlleva de posible expansión del virus dentro del autobús y en el rival de haberse disputado el choque, un despropósito consecuencia de la guerra entre la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Federación. Eso molesta un poco, ¿no? Porque encima te montas en el autobús con el riesgo de poder seguir contagiándote los unos a los otros y demás, ¿no? Temporada complicada para Sosuna Magna después de las importantes salidas del pasado verano y la apuesta por la juventud. Nos está costando ganar, ¿no? Hemos conseguido varios empates que no ayuda tampoco a escalar mucho, pero bueno, estamos haciendo yo creo que las cosas bien y está claro que la Copa está difícil, ¿no? Además es difícil de saber porque Jaén tiene cinco partidos menos, entonces no sabemos si va a llegar o no. Cine y contratiempos, Sosuna Magna retorna el domingo a la competición cuando reciba a Santa Coloma en Anitasuna. Cosner Club Yellow Huarte logró su cuarta victoria de la temporada al imponerse a Jaca por un claro 11-3. Los aragonesas se adelantaron en el choque, pero pronto el equipo navarro remontó el partido gracias a un doblete de Ainhoa Garay, aunque la máxima realizadora del equipo local fue Aisea Fernández, autora de cuatro goles, en un encuentro que se decantó por los primeros 20 minutos donde Cosner Club Yellow Huarte logró un 6-1 favorable. Jaca mejoró en los dos periodos siguientes, pero no pudo evitar acabar goleado un partido que pudieron seguir en directo en Navarra Televisión. Osasuna jugaba esta tarde en Granada el partido aplazado por compromisos de Europa League del conjunto nazarí de la cuarta jornada y ya tenemos resultado. 2-0 ha terminado el choque para el conjunto de Yagoba Rasate. ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel, o en Elena, o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Ya se puede visitar la exposición Esenciales en la Estación Intermodal de Tudela, una muestra fotográfica que pone en relieve la convivencia intercultural y el papel esencial de las personas migrantes residentes en Navarra durante la pandemia. Las fotografías podrán verse hasta el próximo 22 de enero. Más de 5.500 personas han participado en las actividades de la quinta edición del Festival Santas Pascua celebrado entre Tudela y Pamplona durante 13 días. Es un 87% del aforo y no se ha detectado ninguna incidencia sanitaria, lo que según los organizadores demuestran que la cultura es segura. En total han sido 25 las actividades programadas, cuatro de ellas en Tudela, en las que han participado artistas como Silvia López Cruz o el Columpio Asesino y con un 60% de protagonistas locales en nueve espacios diferentes. Miran ya la edición del próximo año. Prácticamente la totalidad era público en Navarra por el cierre perimetral, con lo cual es un dato para nosotros también muy importante que da una magnitud de la penetración que tiene este festival dentro del público navarro. Es todo por ahora, nos vamos con una mirada a una de las joyas de nuestra comunidad, el Monasterio de Iranzu. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web navarratelevisión.es. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Kucha. Entender para poder decidir.